Seguimos informando aquí en ProAgro y seguimos compartiendo buenas noticias porque desde el canal Pro nos encanta compartir buenas noticias respecto al trabajo en nuestro país y justamente para hablar de un reconocimiento al sistema de alerta temprana en nuestro país que desarrolló el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, ahora vamos a hacer un recordatorio sobre cómo se desarrolló esto. Ahora estamos en contacto con el ingeniero Edgar Mayer, el coordinador de gestión de riesgos del MAS. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Bueno, cuéntenos un poco respecto al trabajo que están realizando. Primero vamos a recordar cómo trabaja el sistema de alerta temprana, por favor, un poquitito porque hace rato que no estamos en contacto y bueno, después hablemos un poco de justamente los resultados que ya está dando y el reconocimiento del trabajo tan arduo que realizan con el SAT de Paraguay. Sí, dentro de lo que es la unidad de gestión de riesgos del Ministerio de Agricultura con el apoyo de otras instituciones dentro mismo del sistema MAX y fuera, como la Dirección de Meteorología y otras instituciones, pues, trabajan en el sector, MADE, sector privado inclusive. Hemos iniciado un trabajo en el año 2018, más o menos, de pandemia, en donde se tomaron dos departamentos con la alta vulnerabilidad que tenía por el tema del cambio climático, fundamentalmente considerando dos aspectos. Seguía y excesos hídricos. Se tomó el departamento de Cazapá para analizar sequía y Niembucú para los excesos hídricos. Se trabajó en una forma tal de que se aglutinó a técnicos, productores, tomadores de decisiones y la academia, en donde se generó lo que se llama un plan de acción anticipatoria. O sea, nosotros hasta ese tiempo éramos reactivos, éramos proactivos cuando ocurrían eventos hidrometrológicos, llámese sequía, excesos hídricos, heladas, etc. Entonces, lo que se hizo con este grupo de trabajo interdisciplinario y con el apoyo de las instituciones subnacionales, conversamos con la gente, analizamos la situación y se elaboró un plan donde tenía... Finalmente, el producto es un tipo semáforo donde podemos empezar a ver, primeramente, un sistema de alerta donde dice que existe la probabilidad de que ocurra este evento. Ya estando en el evento, cuáles son las medidas que se tienen que tomar y, posteriormente, que esa situación de problema, si es que lo amerita, ver de qué manera el productor se vuelve a través del siguiente y que las autoridades efectivamente tengan herramientas para transferir, por ejemplo, recursos, solicitar mayor posibilidad de contratación de gente. O sea, todo lo que genera una emergencia que normalmente sobre la marca se estaba haciendo. Con este plan lo que se hizo es, ya dentro de los gobiernos subnacionales, dentro del propio Ministerio de Agricultura, incluso en la Secretaría de Emergencia Nacional, lo que se hace es prever situaciones que puedan afectar al sector productivo y que en el momento que ocurra el evento se tengan efectivamente recursos humanos y recursos financieros como para poder salir a ayudar a ese grupo de gente. A partir de ahí, surgieron varios otros trabajos, como ser la instalación de esos mismos departamentos, aprovechando esa situación, las mesas técnicas agroclimáticas que ya habíamos hablado, que son pronósticos que se generan en forma mensual, donde nos vamos nosotros a territorio, hablamos con los técnicos productores y se les presenta el pronóstico climático y ellos escuchan las recomendaciones de los técnicos y nosotros recibimos el feedback posterior. Lo mismo ocurre con la gestión del agua en el proyecto, con la FAO que estamos teniendo ahora, en donde se les ayuda a los productores en fincas, capacitando a los técnicos, pensionistas, a que ellos con los equipos y con lo que tienen en su finca, con una pequeña inversión, puedan gestionar el recurso hídrico. Y por último, la herramienta más importante que está en desarrollo, que ya lo estamos probando, que es la evaluación de dañas y pérdidas en territorio para eventos hidroclimáticos. O sea, todo eso viene a raíz de estos planes de acción anticipatoria, en donde a nivel regional prácticamente somos los únicos, en Centroamérica está Nicaragua, que tiene este mismo sistema, y en otros lugares del mundo, en África. Pero nosotros acá lo hemos adentrado, la gente aceptó, trabajó con nosotros y bueno, el resultado está ahí, que ya está en carpeta y está en el trabajo hecho. Y ya lo estamos utilizando por las decisiones que estamos teniendo. Ingeniero, muchísimas gracias por recordarnos todo el trabajo que están realizando y bueno, ya mencionar los resultados también del equipo de este sistema, porque es un sistema, ya nos estaba detallando demasiado bien el proceso y bueno, lo más importante para ustedes, supongo, uno, lo que decía, ver ya los resultados del trabajo y dos, bueno, obtener justamente ese reconocimiento de tanto esfuerzo y esa articulación que exige. Sí, a nosotros realmente nos sorprendió gratamente. Fuimos invitados a Ciudad de Guatemala, a Antigua, Guatemala, donde fuimos a presentar el trabajo, no teníamos idea de la repercusión que tuvo y al llegar allá nos informaron de que fuimos seleccionados entre las buenas prácticas de sistemas de alertas tempranas, entre los primeros 15 en el mundo, por una revista y un grupo técnico especializado a nivel mundial debido a la forma en que se trabajó. O sea, fue un trabajo realmente de intercambio de opiniones donde se respetaron las ideas de los técnicos y productores de la zona porque muchas veces uno lleva recetas y esas recetas no condicen con lo que en la realidad ellos pasan día a día. Por lo tanto, nos ayudó muchísimo esa situación de poder estar trabajando en campo. Tuvimos el apoyo muy fuerte de la Dirección de Extensión Agraria, de la Dirección de Meteorología, del MADES y de otras instituciones, la Academia con la Facultad de Agronomía de San Lorenzo, de Coronel Oviedo, de Casa Paz, de la Universidad Nacional de Pilar. Entonces, todo ese grupo de gente hizo posible que, pre-pandemia, podamos reunirnos. Durante la pandemia se siguió el trabajo y cuando terminó la... o sea, cuando tuvimos la posibilidad de volver a reunirnos, por lo menos en pequeños grupos, ya cerramos todo el trabajo y lo empezamos a probar con esta sequía que estamos teniendo desde los dos periodos y que seguimos ahora con la niña. Entonces, eso nos permitió a nosotros ver si efectivamente estas herramientas funcionan y si la gente se empodera de eso, porque muchas veces uno genera herramientas, pero si la gente no lo utiliza para tomar decisiones, es un problema. Entonces, ahora estamos con otra... A partir de ahí, con otro proyecto mucho más agresivo, llamémoslo así, porque estamos generando residencia con la gente que tuvo problemas de sequía, con semillas de hortalizas para autoconsumo y también con semillas de autoconsumo para verano, primeramente para hortalizas, y ahora para cultivos de verano, exclusivamente para autoconsumo. Entonces, lo que estamos haciendo es darle la posibilidad que se vuelva resiliente con ese apoyo y por otro lado, también con las herramientas que ya le estamos enseñando a utilizar, se le está ayudando a que efectivamente enfrenten la situación de vulnerabilidad ante la situación de la alta variabilidad climática y eso lógicamente asociado al cambio climático. Gracias. Gracias.